Extra Urgente Nikki Haley recibe noticias desastrosas en la primera encuesta de Carolina del Sur Legisladores estatales toman medidas para exigir el voto por ciudadanía estadounidense Comenzamos el bloque informativo en Extra News Es difícil imaginar qué motivos tiene la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley para continuar su campaña presidencial No hemos visto ninguna encuesta que la muestre por delante del patriota en ningún estado y una nueva encuesta de su estado natal de Carolina del Sur donde se desempeñó como gobernadora muestra que está siendo destruida por el presidente patriota La nueva encuesta muestra al patriota con una ventaja de 27 puntos sobre Haley en el estado de Palmetto con un 57% de apoyo mientras que Haley tiene un 31% y un 11% de incertidumbre, informó el post El patriota estaba por delante de Haley en todos los grupos excepto en los demócratas que le dieron a Haley un 49% de apoyo El post señaló además, más de dos tercios de los encuestados 68% dijeron que tenían opiniones favorables sobre el patriota y el 44% dijo que esas opiniones eran muy favorables Por el contrario, solo el 56% dijo que tenía opiniones favorables sobre Haley y solo el 23% dijo que sus opiniones sobre ella eran muy favorables La economía y la migración fueron de lejos los temas principales para los votantes de Carolina del Sur De Carolina del Sur, el 66% dijo que el primero era uno de sus dos temas principales y la mitad dijo lo mismo sobre luchar contra la migración Haley ingresa a la contienda de Carolina del Sur después de un tercer puesto en Iowa, detrás del patriota y el gobernador de Florida, Ron DeSantis y de una derrota de 11 puntos porcentuales ante el presidente patriota Ante el presidente patriota New Hampshire La encuesta del viernes fue la primera encuesta importante de las primeras primarias del Sur publicada desde el resuelto New Hampshire desde el resultado de New Hampshire Pero después de que el patriota la derrota en New Hampshire Haley dijo que no iba a poner fin a su campaña Haley habló con sus seguidores después de que se convocara la carrera y prometió permanecer en la carrera hasta el final a pesar de perder tanto en Iowa como en New Hampshire aunque también quedó muy por detrás en las encuestas de Nevada y Carolina del Sur, Haley afirmó que tenía un camino a seguir Haley reconoció su derrota pero insistió en que seguimos avanzando Quiero felicitar al patriota, dijo antes de criticar a la clase política por decir que esta carrera ha terminado Con el patriota, los republicanos han perdido casi todas las elecciones competitivas Perdimos el Senado Perdimos la Cámara Perdimos la Casa Blanca Perdimos en 2018 Perdimos en 2020 Y perdimos en 2022 Declaró Haley El secreto peor guardado en política Es lo mucho que los demócratas Quieren competir contra el patriota Afirmó Haley Y agregó Una nominación del patriota es una victoria de Joe Y una presidenta de Kamala Harris Nuestra lucha no ha terminado Porque tenemos un país que salvar Subrayó Haley New Hampshire es el primero en la nación No el último en la nación Esta carrera está lejos de terminar Quedan docenas de estados por recorrer Y el siguiente es Mi dulce estado de Carolina del Sur También señaló que obtuvo cerca de la mitad de los votos Durante un evento de campaña Antes de las elecciones primarias del martes en New Hampshire Haley le dijo a la multitud En Seabrook Que las primarias En Seabrook Que las primarias republicanas Ahora entre ella y el patriota Ahora son entre ella y el patriota Haley también prometió permanecer en la carrera Después de las primarias de New Hampshire Cuyas encuestas muestran que perderá ante el patriota De otro lado Los legisladores de Kentucky Preocupados por una afluencia masiva de extranjeros Bajo la dirección de Joe Están tomando medidas Para proteger futuras elecciones En el estado de Bluegrass Al igual que en otros estados Según un medio Un legislador de Kentucky Ha introducido una legislación que requeriría Que un votante sea ciudadano estadounidense El representante estatal Michael Medrid Es el patrocinador principal Del proyecto de ley 341 de la Cámara de Representantes Cuyo objetivo es salvaguardar El proceso electoral Y preservar los principios fundamentales Del derecho al voto Su propuesta de ley Busca presentar El asunto ante los votantes En la boleta de las elecciones generales Este proyecto de ley Marca un hito crucial Para garantizar La integridad de nuestras elecciones Dijo Medrid Si la HB 341 Recibe una mayoría De dos tercios Del voto afirmativo En la Cámara Y el Senado Se presentará En la boleta electoral En noviembre De este año Para que los ciudadanos De Kentucky Expresen su opinión La medida electoral Pedirá a los votantes Pedirá a los votantes Que determinen Si quieren prohibir Que las personas Que no sean ciudadanos De los Estados Unidos Puedan votar En la Commonwealth De Kentucky El texto real Que se agregaría A la Constitución Estatal Que se agregaría A la Constitución Que se agregaría A la Constitución Estatal Diría A ninguna persona Que no sea ciudadana De Estados Unidos A ninguna persona Que no sea ciudadana De Estados Unidos Se le permitiría Votar en este estado A principios de semana El presidente del Senado Del estado de Virginia Occidental Craig Blyer Presentó una resolución Comparable Destinada a impulsar Una enmienda Constitucional estatal Una enmienda Una enmienda Constitucional estatal Además Un delegado De la Asamblea General De Virginia Propuso una legislación Que exige Que los residentes De Virginia Proporcionen prueba De ciudadanía Proporcionen prueba De ciudadanía estadounidense Como un certificado De nacimiento Pasaporte O documentos De naturalización De naturalización Al registrarse Para votar Informó el diario El grupo Americans for Citizen Voting El grupo Americans for Citizen Voting Elogió el proyecto De ley de Kentucky Calificándolo De iniciativa innovadora Y un paso significativo Hacia la preservación De la integridad Del proceso electoral De Kentucky Como representante Del pueblo de Kentucky Creo firmemente En preservar La integridad De nuestro proceso Democrático Dijo el representante Kilian Timoney Permitir votar Solo a ciudadanos Estadounidenses Garantiza que las voces Escuchadas En nuestras elecciones Reflejen verdaderamente Los intereses Y valores De nuestra comunidad Es un principio Fundamental De nuestra democracia Priorizar Los derechos Y responsabilidades De todos Los ciudadanos De todos Los ciudadanos Salvaguardando Los cimientos Sobre los que Se asienta Nuestro gran estado Añadió Timoney Durante Una audiencia Celebrada El 25 de enero En el comité Permanente de elecciones Emiendas constitucionales Y asuntos gubernamentales De la cámara De representantes De Kentucky Meredy explicó Su fundamento Del proyecto de ley En respuesta A las preocupaciones Expresadas Por otro legislador Creo que la intención Era que votaran Solo los ciudadanos Dijo Meredy Esto se ha probado En otras ciudades New York California Y Maryland Han permitido Que los no ciudadanos Han permitido Que los no ciudadanos Han permitido Que los no ciudadanos Voten en las elecciones Escolares Han aguantado El texto dice Permitir a los ciudadanos Pero no se establece Pero no se establece Específicamente Que los no ciudadanos Que los no ciudadanos No puedan votar A principios de este mes Un juez federal Dictaminó Que la estricta Ley de identificación De votantes De Ohio Que incluye Una disposición Con fotografía Es constitucional Y rechazó Una impugnación El fallo Desestimó Una queja Presentada Por un bufete De abogados Demócrata Que impugnaba Disposiciones Que incluían Una identificación Con fotografía Restricciones En los buzones De entrega Y plazos Más estrictos Relacionados Con los votos En ausencia Y provisionales En su fallo De lunes El juez De distrito Estadounidense Donald Nugent Designado Por Clinton Determinó Que el requisito De una identificación Con fotografía En Ohio En particular No impone Más que una carga Mínima Si la hay Para la gran mayoría De los votantes Un medio Agregó Nugent También rechazó Los otros reclamos Presentados Por Elias Law Grove Cuya demanda Presentada El año pasado En nombre de grupos Que representan A veteranos militares A veteranos militares Maestros jubilados Y personas sin hogar Argumentó Que la ley Imponía cargos Innecesarias Que la ley Imponía cargas Innecesarias Y discriminatorias A los derechos A votar La demanda Se presentó El mismo día Que el gobernador Republicano Mike DeWine Firmó la legislación A pesar de las objeciones De grupos De derechos electorales Laborales Ambientales Y de derechos Civiles Que habían estado Pidiendo un veto El juez Afirmó Que no existe Ningún derecho Constitucional Para que los votantes Accedan A las opciones De votación Anticipada O por correo Además Señaló Que el calendario Revisado De Ohio Para adquirir Enviar boletas De voto En ausencia Es aún más flexible Que el de otros Treinta estados Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias